Hola. Bienvenidos a mi canal News Around. He venido a vosotros con noticias sobre Alil y Sla. Pero antes de comenzar con mi vídeo, me encantaría que te suscribieras, hicieras un comentario y le das me gusta a mi vídeo. Me daría ganas de seguir creando noticias para ti. Muchas gracias y entremos en mi vídeo. El actor Alilbrahim Ceylan, que se ha hecho un nombre en el mundo del cine y la televisión turco, es conocido especialmente por sus exitosas actuaciones y sus notables proyectos. Sin embargo, recientemente, la decisión de Ceylan de no casarse ha recibido una amplia atención de los medios. Si bien esta decisión es seguida con curiosidad por sus fans y el mundo de las revistas, las declaraciones de la hermana de Alilbrahim Ceylan pretenden arrojar luz sobre el trasfondo de este tema. Su hermana comparte muchos detalles sobre la vida personal de Alilbrahim Ceylan y los motivos de su decisión de no casarse con el público por primera vez. En este artículo se examinarán en detalle cuestiones como las razones detrás de la decisión de Alilbrahim Ceylan de no casarse, la dinámica familiar, las elecciones personales y las presiones sociales. La dinámica familiar de Alilbrahim Ceylan tiene un impacto significativo en su carácter y sus elecciones de vida. Durante su infancia, los valores de su familia y su comprensión de la educación estuvieron entre los factores importantes que dieron forma a su vida personal y profesional. La hermana mayor de Alilbrahim proporciona información detallada sobre las dificultades que vivieron durante este periodo, la estructura de apoyo de la familia y las características personales de Alilbrahim. Durante su infancia, las relaciones de Alilbrahim Ceylan con su familia y el apoyo de su hermana jugaron un papel importante en su vida. Su hermana afirma que Alilbrahim tenía un carácter muy libre e independiente cuando era niño. El apoyo brindado por sus familias lo ayudó a tener éxito en su educación y carrera. Alilbrahim Ceylan es un hombre que ha logrado muchos proyectos exitosos en su carrera como actor. Obtuvo un gran reconocimiento, especialmente por sus papeles en series de televisión y actuaciones en películas. La atención de los medios y las expectativas de sus fans despertaron la curiosidad sobre la vida privada de Ceylan. Su hermana explica cómo los éxitos profesionales de Alilbrahim afectaron sus decisiones en su vida privada. Las presiones sociales y la atención de los medios, especialmente las generadas por la fama, pueden haber jugado un papel importante en la decisión de Alilbrahim de no casarse. Se afirma que a medida que la carrera de Ceylan alcanzó su punto máximo, exigió más privacidad y espacio personal en su vida privada. Las preferencias personales de Alilbrahim Ceylan pueden ser la base de su decisión de no casarse. Su hermana afirma que Alilbrahim prefiere centrarse en su carrera y priorizar su desarrollo personal. Afirma que tomó esta decisión porque pensó que casarse restringiría su libertad e independencia. También se afirma que Alilbrahim piensa que su búsqueda de estabilidad en su vida y sus objetivos personales no son compatibles con normas sociales como el matrimonio. La vida privada de una persona famosa es constantemente observada por los medios y el público. La hermana mayor de Alilbrahim Ceylan explica los efectos de los medios y del público en su decisión de no casarse. La constante atención de los medios y las especulaciones sobre su vida privada pueden haber aumentado el deseo de Alilbrahim de proteger su vida privada. Se afirma que ella decidió no casarse para evitar estas presiones y proteger su espacio personal. La hermana de Alilbrahim también habla de las dificultades que tiene un personaje famoso en sus relaciones. En particular, proporciona información sobre el impacto de las expectativas y las normas sociales en las relaciones en las elecciones personales de Alilbrahim. Las responsabilidades sociales y las expectativas que conlleva el matrimonio pueden haber hecho que Alilbrahim evitara dar este paso. La hermana mayor de Alilbrahim Ceylan afirma que el esfuerzo por equilibrar la carrera y la vida privada jugó un papel importante en su decisión de no casarse. El matrimonio y la vida familiar pueden entrar en conflicto con los objetivos profesionales y el equilibrio de la vida personal de Alilbrahim. Su hermana afirma que Alilbrahim tuvo dificultades para mantener este equilibrio y por eso decidió no casarse. En Turquía, el matrimonio se considera generalmente una expectativa social y cultural. La decisión de Alilbrahim Ceylan de no casarse puede estar en conflicto con estas normas sociales. Su hermana afirma que Alilbrahim quiere evitar las presiones sociales y mantener su propio estilo de vida. No estar en línea con las expectativas sociales puede haber afectado las decisiones personales de Alilbrahim. Su hermana también se refiere a los planes futuros de Alilbrahim Ceylan. Los objetivos profesionales, el desarrollo personal y el estilo de vida de Ceylan se encuentran entre los factores que afectan su decisión de no casarse. Aunque no hay información definitiva sobre si se casará en el futuro, se afirma que Alilbrahim continuará con su estilo de vida actual y su enfoque profesional. La carrera como actor de Alilbrahim Ceylan ocupa un lugar importante en su vida profesional. Las exitosas series de televisión y proyectos cinematográficos le han permitido tener una amplia base de seguidores. La constante atención de los medios y las expectativas de los fanáticos aumentaron la curiosidad y la especulación sobre la vida privada de Ceylan. Estos éxitos en la carrera de Ceylan le hicieron tener un ritmo de trabajo intenso y estar constantemente en el centro de atención. Esto puede haberle llevado a exigir más privacidad y espacio personal en su vida privada. Quizás hubiera preferido centrarse en su carrera en lugar de adaptarse a normas sociales como el matrimonio. Se cree que las preferencias personales de Alilbrahim Ceylan y su búsqueda de libertad influyeron en su decisión de no casarse. Las responsabilidades y expectativas sociales que conlleva el matrimonio pueden restringir la libertad en la vida personal de Alilbrahim. Por lo tanto, el deseo de preservar su propio estilo de vida e independencia puede haber jugado un papel importante en su decisión de no casarse. Su hermana afirma que Alilbrahim es sensible a la hora de establecer un equilibrio en su vida personal. El matrimonio y la vida familiar pueden entrar en conflicto con sus objetivos profesionales y su libertad personal. Es posible que haya decidido no casarse, pensando que podría tener dificultades para mantener este equilibrio. La vida privada de una persona famosa puede verse moldeada por presiones sociales y sociales. La hermana de Alilbrahim Ceylan destaca la influencia de los medios y del público en su decisión de no casarse. Es posible que las presiones sociales hayan aumentado el deseo de Alilbrahim de proteger su vida privada. Especialmente la cobertura constante de un tema personal como el matrimonio en los medios puede haberle hecho ver este tema como un asunto privado y personal. Las normas sociales y culturales pueden dificultar la decisión de no casarse, especialmente en un país como Turquía donde las expectativas sociales son altas. La forma en que Alilbrahim afrontó estas presiones sociales puede ayudarnos a comprender sus decisiones personales y cómo protegió su vida privada. La hermana mayor de Alilbrahim Ceylan brinda información sobre los planes futuros de Alilbrahim. Los objetivos profesionales, el estilo de vida personal y los planes a largo plazo de Ceylan están directamente relacionados con las razones detrás de su decisión de no casarse. El hecho de que Alilbrahim Ceylan haya emprendido muchos proyectos exitosos a lo largo de su carrera también afecta sus metas y planes futuros. Su hermana afirma que Alilbrahim se está centrando en sus proyectos actuales y trabajando para lograr más éxito en su carrera. Este enfoque puede afectar sus elecciones de vida personal y hacerlo reacio a ajustarse a normas sociales, como el matrimonio. Los proyectos futuros y los objetivos profesionales se encuentran entre los factores que respaldan la decisión de Alilbrahim Ceylan de no casarse. Especialmente el hecho de que se haya fijado objetivos más altos en su carrera puede hacer que esta decisión sea aún más significativa. La decisión de Alilbrahim Ceylan de no casarse se considera una elección determinada por la combinación de muchos factores diferentes. Las declaraciones de su hermana nos ayudan a comprender mejor los motivos de esta decisión. El éxito profesional de Ceylan, sus preferencias personales, las presiones de los medios y las normas sociales se encuentran entre los factores importantes que afectan su decisión de no casarse. La decisión de Alilbrahim de no casarse está directamente relacionada con su deseo de preservar su libertad personal, sus objetivos profesionales y su estilo de vida. La atención de los medios y las presiones sociales pueden haber hecho que esta decisión sea aún más obvia. Se espera con impaciencia lo que sucederá en la vida de Alilbrahim en el futuro. Este largo artículo analiza en detalle las razones detrás de la decisión de Alilbrahim Ceylan de no casarse. Las declaraciones de su hermana nos ayudaron a comprender la dinámica y las influencias sociales en la vida personal de Alilbrahim. Los éxitos profesionales y las decisiones personales de Alilbrahim son factores importantes que afectan sus decisiones en su vida privada. Se seguirá con atención lo que sucederá en la vida de Alilbrahim en el futuro. Muchas gracias por escuchar lo que tenía que decir. Espero que hayas disfrutado de mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.